Amigos en este vídeo les voy a explicar cómo funcionan las líneas de aire de un camión como un Thornton, Rabón o Trailer. Cualquier camión que sus frenos sean de aire así traigan frenos de tipo de tambor o de disco. Mientras usen un rotochamber o chamber, acá en México en la parte norte les dicen buster, más abajo hacia el sur les llaman rotochamber o tortugas. No sé cómo le digan en su país a este mecanismo donde entra aire y se comprime para frenar el camión. Ahorita más adelante les explico cómo entra el aire. Primero les voy a explicar las líneas de aire. En todos los camiones vamos a tener dos líneas de aire, ya sea que tengan un tractocamión con dos válvulas, la roja y la amarilla, o en un Thornton y Rabón con una válvula nada más. Igual vamos a tener dos líneas de aire. Ya depende de la marca del camión van a ser los colores de la manguera internamente. Casi siempre es verde y roja. Y en los camiones vamos a tener dos tanques de aire, a veces tres o uno, depende de la marca, pero siempre va a ser el aire primario y el secundario. Ya de estos dos tanques de aire va a agarrar aire para lo que se ocupe, si es para la línea de servicio o para la línea de emergencia. Estos tanques van a ser llenados de aire por el compresor de aire. Existen tamaños diferentes del compresor como los rotochambers también. Todo va a depender del camión, cuánto peso van a cargar, si van a cargar mucho o si van a cargar poco. También siempre revisen que no tengan fugas de aire o que algún rotochamber no esté fugando aire. Esto a veces puede hacer que te quedes sin aire y si esto pasa te vas a quedar sin frenos, porque sin aire empieza a frenar. Ya en otro vídeo expliqué por qué te puedes quedar sin frenos en una pendiente o aunque no estés en una pendiente. Aquí abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que vean el vídeo donde explico por qué te puedes quedar sin frenos. Entonces el compresor cuando ya detecta que los tanques están a su máxima presión, deja de comprimir el aire. Bueno, no es que llegue a la máxima presión, sino que el compresor va a tener un gobernador y ustedes ahí pueden modular a cuánta presión quieren los tanques. Si tú eliges a 90 psi o 100, 120, depende. Una vez que ya se detecta esta presión, ahora sí el compresor cierra y el secador avienta aire. Esto lo vamos a escuchar por el secador. Muchos le llaman respirador, que también muchos confunden que el ruido que hace el secador para avisar que ya están llenos los tanques, dicen que este ruido te está avisando de que ya el filtro, lo que es el secador, ya limpió todas las líneas de aire de agua. Pero no es cierto, no alcanza a limpiar todo el agua. Este ruido de cuando sale aire, también va a depender si hace mucho calor en donde estás trabajando y si el secador es nuevo, porque si es nuevo pues el filtro va a absorber más agua. Dentro del secador vamos a tener un filtro para que no pase agua a las líneas de aire, pero aún así a veces sí pasa agua a las líneas de aire. El filtro no es suficiente para detener toda el agua que se acumula en los tanques, por eso siempre hay que sacar el aire de los tanques. Cuando ya escuchen este ruido del secador, abran con la mano la válvula de los tanques para sacar todo el agua que puedan. Si puedes hacerlo diario va a ser mejor. La presión de los tanques la podemos ver en los manómetros del camión, que a veces vienen dos tanques de aire indicados en un manómetro y a veces van a estar por separado, el tanque primario y el tanque secundario, obviamente en dos manómetros. Ya depende de la marca del camión, siempre tienen que estar entre 90 psi mínimo y que no pase de 120 psi o las especificaciones que indique el fabricante de ese camión, pero siempre es entre 90 a 120 psi. Una vez que vemos los manómetros y que están cargados y no está sonando la alarma de presión de aire, porque tienen una alarma cuando no están totalmente llenos de aire los tanques, así que no tienes que mover el camión cuando esta alarma está sonando. Ya cuando esta alarma se apaga, ya que están llenos de aire, podemos presionar la válvula amarilla para desactivar los frenos. Tenemos dos tipos de aire, acá en México lo conocemos como aire de servicio y el aire de emergencia. ¿Qué sería el freno de servicio y el freno de emergencia? Freno de emergencia sería el freno para cuando ya te vas a estacionar y que no se mueva el camión. Digamos que sería como el freno de mano en un carro normal. Esto porque el chamber vamos a tener dos entradas de aire. Una entrada es el aire de servicio, que es cuando presionamos el pedal de freno, estamos inyectando aire a la cámara del chamber para que frenen las llantas, que sería aquí en esta imagen del lado izquierdo, donde entra el aire de freno de servicio. Si soltamos el pedal del freno, cortamos el aire y ya no frena lógicamente. Y después tenemos otra cámara del otro lado, del lado derecho, donde va a entrar otra línea de aire, la cual va a inyectar aire continuamente, haciendo presión en la cámara para empujar un resorte hacia el otro lado, esto con la misma presión de aire, para que el camión no frene. Si se corta el aire de esta cámara que inyecta aire continuamente, siempre va a estar entrando aire a esta cámara. Si se corta, el camión se frenaría automáticamente, porque el resorte siempre está haciendo fuerza hacia el lado izquierdo para frenar el camión. O sea que sin aire se frenaría automáticamente. Esto claro viendo el chamber así como está. Si ustedes lo voltean, pues va a ser al revés. Así que el resorte siempre va a estar haciendo fuerza hacia un lado para frenar el camión. Si tú te quedas sin aire en los tanques, el camión se va a frenar porque no hay aire dentro de esta cámara y estaría regresando el resorte a su posición de frenado. Estos chambers siempre van en las llantas traseras. En las llantas delanteras vamos a tener un chamber pero de una sola entrada de aire. O sea una cámara de aire, la cual es el aire de servicio. Que como ya les dije, el aire de servicio es el del pedal del freno. O sea que las llantas de adelante en este chamber, como no les entra aire de emergencia porque no tienen la otra cámara. Que ya les dije, el de emergencia es para frenar el camión cuando te vas a parar. Si tú frenas ya el camión, o sea quitas la válvula de aire, que sería jalar la válvula para cortar el aire. Si presionamos, metemos aire. Entonces si jalamos la válvula, esto cortaría el aire. O sea ya para estacionar el camión. Las únicas llantas que se van a frenar son las que tengan el roto chamber con dos entradas de aire. Que serían las llantas de atrás. Así que las llantas delanteras donde tenemos el chamber más pequeño con una sola entrada de aire, no estarían frenadas. Si el camión estuviera frenado, o sea con la válvula hacia afuera, si tú levantas el camión, intentas mover las llantas de atrás, no se van a mover porque están frenadas, porque no hay aire. Pero si tratas de girar las llantas delanteras con las manos, las llantas que tengan un chamber con una entrada de aire se van a poder mover porque no están frenadas. Y para el trailer, en un camión articulado va a ser lo mismo. Solo que el trailer vamos a tener otra válvula roja para que pase aire atrás. O sea que pase aire al remolque. Porque el remolque va a tener un tanque para las llantas de atrás. Vamos a tener dos mangueras, una roja y una azul. O depende la marca del camión, a veces es amarilla. Así que por una manguera va a pasar el aire de servicio y el aire de emergencia. Cuando apretamos la válvula roja, estamos inyectando aire para que pase aire por la manguera roja. La roja va a ser para el aire de emergencia. Y la válvula amarilla pues va a ser para todo el aire del camión, para que pase el aire de servicio que pasaría por la manguera azul. Al menos acá en México siempre la roja va a ser la de emergencia y la azul la del aire de servicio. Pero una vez en un camión me tocó que estaban al revés las mangueras. No sé qué era lo que tenía por dentro del camión, pero tú veías las mangueras y estaban bien acomodadas. La roja del lado izquierdo y la azul del lado derecho. Pero era al revés. Cuando yo presionaba la válvula roja, aventaba aire por la manguera azul. Como les digo, no sé qué era lo que tenía, como que estaban cambiadas. Siempre verifiquen esto. Como les digo, en otro país tal vez sea al revés. Pero para que no se confundan es muy simple. Cuando estén en el tracto camión, obviamente prendido ya con los tanques de aire cargados, metan la válvula roja para inyectar aire. Y la válvula amarilla hacia atrás. O sea, cortando el aire pues para que no se mueva el camión. Solamente estaríamos apretando la roja para que pase aire al trailer. Pero no va a estar conectado el trailer. Cuando hagan esto, solamente se bajan y revisan sus mangueras y con la mano o simplemente escuchando, ustedes van a ver cuál es la manguera que está pasando aire. Y esa manguera va a ser la del freno de emergencia. Por eso cuando subí este video me equivoqué con las mangueras. No sé por qué lo dije al revés. Qué bueno que un suscriptor me avisó y lo volví a editar. Entonces si las mangueras están bien, siempre la manguera roja va a ser la que va a aventar el aire. Y esa manguera roja va a ir del lado rojo. Y la azul con el azul. Por eso vienen por colores. Esta manguera va a ser la que va a inyectar aire al tanque de atrás del trailer. Porque todos los trailers, bueno casi todos, tienen un tanque atrás para las llantas de atrás. Y ya de ahí va a pasar el aire a los rotochamber, que es el aire de emergencia. Lo que son las manitas, no sé cómo le digan en su país, que es donde se atoran las mangueras. Que en medio ponemos una goma para que no fuge aire. Aquí cuando el camión detecta presión, también como les digo depende de la marca del camión. Algunos traen una pequeña válvula. Y cuando tú conectas estas mangueras, ahora sí deja pasar aire a lo que es la parte trasera del trailer. Ya aquí va a depender el sistema de cada camión, para que deje pasar el aire del tractocamión a lo que es el trailer, o sea el remolque. Bueno, aquí en México, no sé cómo sea en otros países, aquí es donde vamos a conectar las mangueras, lo que son las manitas. Y aquí en medio se mete la goma. Ponemos una goma aquí y una goma en las manitas, para que no fuge aire. La azul siempre va a ir del lado izquierdo, viendo el remolque así como lo estamos viendo. Y la roja va a ir de este lado, el lado derecho. Y el otro cable que se ve, el cable verde, ese es para las luces. Acá le llaman el cable de siete hilos, cable de la luz, el chirrión también. En Estados Unidos lo escuché como cola de puerco. Y bueno, tiene muchos nombres, pero es para la electricidad, para las luces. Yo antes decía que una pasaba el aire y por el otro regresaba, pero no, por las dos inyecta aire. No sé si en otros países sea diferente, a lo mejor es de diferente color en otro país. Puede ser que las mangueras también sean de otro color. No importa de qué color sea la manguera, lo que ocupamos es que pase aire dentro de la manguera. Acá en México pues tenemos la manguera azul y la manguera roja. Entonces pues la azul va del lado izquierdo y la roja del lado derecho. Pero aquí en este trailer están volteadas. No sé cómo esté por dentro las mangueras. Está al revés. La roja está aquí y la azul es esta. Entonces están al revés. Y algo que pues se nos complicaba mucho cuando nos tocaba agarrar este trailer, pues se nos olvidaba de que las mangueras estaban cambiadas. Lo que hicieron pues fue que la pintaron aquí de rojo porque era azul y pues la azul está bien, va de ese lado. Pero por dentro las mangueras están cambiadas. Entonces nada más le pusieron pintura roja para que vean pues que esta es la roja y esta es la azul. Y la primera vez que yo las conecté pues estaba esperando a que cargara aire el remolque hasta que ya vi que habían pasado más de 10 minutos y no cargaba. Cambié las mangueras. Otra vez me esperé un rato. Presioné la válvula roja y la amarilla y ahora sí avanzó. Así que se tenía que cambiar las mangueras. También tengan cuidado. Va a haber trailers que son así. Como les digo en otros países a lo mejor es diferente. Y ya que desconectamos el trailer aquí se escucha como el aire está regresando del tanque. Se está saliendo el aire. Aquí se escucha el aire. Estas son las gomas que les digo. El aire está regresando para afuera y acá pues no pasa nada. Bueno ya por último del lado derecho vamos a tener un resorte más grande que está haciendo fuerza de este diafragma siempre hacia la izquierda. Y el resorte que está a la izquierda está haciendo fuerza a la derecha para empujar el diafragma hacia adelante. Digamos que los dos resortes hacen fuerza hacia en medio. Pero obviamente el resorte de acá tiene más fuerza y pues le gana al resorte más pequeño. Por eso cuando está frenado se ve así. Al momento de que entra aire empuja el resorte más grande y ahora sí como sigue haciendo fuerza al resorte pequeño ya el diafragma queda en medio. Y aquí este tornillo que está así es el que hace fuerza cuando no hay aire para empujar el resorte pequeño. Y ahora sí cuando entra el aire de frenado o sea el aire de servicio ahora sí puede empujar el diafragma y aquí se ve la separación. Aquí lo que es este tornillo con el diafragma izquierdo están separados. Este tornillo pues es para cancelar el roto chamber que es algo muy fácil de hacer. Aquí abajo les voy a dejar el link para que vean cómo se cancela. Que así de rápido digamos que te queda sin aire y está frenado. Vamos a sacar este tornillo hacia afuera porque como va girando va empujando el diafragma hacia afuera y así ya no frenaría. O sea que esa llanta no va a frenar pero te va a ayudar a llegar para que lo repares. Y si algún día les llegara a pasar que se rompe una manguera ya sea la roja o la azul cualquiera la importante es la de emergencia porque como ya les dije si no tiene aire se frenaría el trailer. Pero de emergencia podemos usar solamente una manguera para mover el camión para llegar a donde puedas repararlo. Un ejemplo si la roja se rompe bueno tendrías que doblarle o algo para que no pase aire o simplemente no apretar la válvula roja sino que esté afuera para que no pase aire. Y conectar la azul donde va la roja. Y después con esto podemos usar solamente el palancón. Para los que no sepan el palancón es un freno que solamente va a frenar el trailer. Entonces si usamos el palancón va a pasar aire pero como lo tenemos conectado en el de emergencia va a pasar aire como si estuvieras frenando pero el aire no es el de servicio. El aire llegaría al de emergencia. Estamos frenando con el de servicio pero como lo tenemos conectado al revés está llegando el de emergencia. Entonces tendrías que ir apretando el palancón todo el camino. Y claro cuando tú frenes con el pedal de freno no va a frenar el trailer porque no hay aire de servicio. Estamos con una manguera. Ya después haré un vídeo explicándolo más detalladamente para que me entiendan pero es para que se den una idea que si se puede con una manguera. Y si alguna vez les ha pasado esto que se rompe una manguera y no tienen y ocupan llegar a algún lugar cuéntenme en los comentarios qué fue lo que hicieron. Cuál manguera se rompió y qué fue lo que hicieron porque también hay camiones que no tienen palancón y ahí ya se complica. Gracias por ver el video.